La Panamericana Sur se tiñó de sangre luego que dos violentos accidentes vehiculares dejaran cinco muertos. El primer incidente se produjo en el kilómetro 25 a la altura de Lurín, cuando una minivan de color blanco que ofrecía el servicio de colectivo informal de Mala Lima se despistó por un aparente desperfecto. El vehículo contaba con una papeleta por exceso de velocidad en junio pasado y una deuda de más de mil soles. Tres pasajeros, dos mujeres y un hombre fallecieron luego de salir disparados por las ventanas de la minivan, que dio varias vueltas de campana. Los heridos fueron evacuados al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. El segundo accidente ocurrió en el kilómetro 50 en San Bartolo, cuando un camión de doble cabina de color rojo impactó a un bus de transporte público. El vehículo pesado que contenía carga era conducido por Pedro Valencia Murga, quien falleció al instante. El niño acompañado de su hijo, quien resultó herido, y su nuera, María Fe Francia, de 26 años, quien este domingo iba a graduarse como comunicadora. Ella también perdió la vida de camino al hospital. Familiares de las víctimas conversaron con exitosa de lo ocurrido. Cuando el día domingo era su graduación, incluso ayer en la mañana se ha ido a la universidad a tomar las fotos de la graduación, y luego venía en la tarde, seguía apoyando a su mamá por los momentos que ella tenía libre de no tener clase. Se hacía cargo de llevar al mercado productores las compras para venderlas en el mercado San Pedro de Mala. Y bueno, ¿no? Este domingo iba a graduarse, a recibirse ya de su carrera. Y bueno, ¿no? Es lamentable porque una chica estudiosa queriendo surgir, salir adelante, lamentablemente se ha ido por este terrible accidente que ha pasado. Si bien en el transporte público solo iba a bordo el chofer, quien resultó ileso, las investigaciones serán clave para determinar al responsable de este trágico hecho.